Es bastante complicado. Como vos decías, la sociedad de ahora es un caos. Tienes que ser cada vez más rápido, más rápido y además es una sociedad muy fluida. No se detiene en ningún lado. Lo que significa, es como yo lo veo, que no hay estabilidad. No hay estabilidad emocional, no hay estabilidad en general y nosotros tenemos ciertos patrones que chocan con la forma de ser de la sociedad de hoy en día. Como los cambios. Los cambios todos los días, la sociedad cambia, te pide más velocidad, te pide más cosas, te exige más. Y nosotros no somos muy amigos de los cambios, más bien de las rutinas, de la estabilidad. Y otra, que necesitamos tiempo para procesar las cosas, lo que la gente no nos da tiempo. Hay que leer yo, porque todo es ahora rápido. Desde las relaciones hasta ir a hacer un trámite, que acá que pone ok, que acepta, que ta, ta, ta. Todo, todo es rápido. ¿Ustedes cómo lo viven? Porque hasta cuando vas al súper, que la cola que camina, ¿cómo viven esos momentos? Yo siempre lo digo en mis videos también. Esto es un espectro. Si bien no puedo, si bien no puedo hablar por todos, diría que la gran mayoría lo padece. No padece mucho porque son el hacer colas, el tener que amigarte sí o sí con la tecnología, por ejemplo, y los demás sistemas. Es complicado. Es complicado de entender así rápido y es complicado de manejarlo solo. Porque cuando sos adulto, sobre todo, es como que ya estás solo. O sea, dicen sos adulto. O sea, son cosas sobreentendidas que uno tiene que hacer. Y es cierto, pero en los tres niveles siempre se necesita ayuda para algunas cosas. Si bien soy independiente, pero necesitamos ayuda. ¿En qué aspecto sentís, Belu, que no se cuida la salud mental? Justamente en este que acabo de decir, muchos padres en la ignorancia o en el no saber, dicen a sus hijos, pero ya tienes talidad, ya son cosas sobreentendidas que debes saber. Y también otra frase que duele mucho, si todo el mundo lo hace, ¿por qué vos no? Y es terrible porque en algún momento me lo supieron decir y eso me hizo sentir inferior a todo el mundo. Belu, ¿y cómo trabajas vos con el tema de salud mental? Belu, ¿verdad? Necesito mal. Necesito una rutina. Entonces el ejercicio es para mí una gran descarga. Es una fuente de descarga. Y otra cosa que me ayuda mucho es escribir. Yo escribo mucha poesía. Ok. Algún día vas a traer esa poesía, así conocemos un poco más sobre eso que también tenés, porque tenés tantas cosas, Belu. La faceta amorosa de Belu. Claro, nos faltan hoja y hoja para completar ese currículum. Pero Belu, ¿cuál es la recomendación para que el papá, para que tenga en cuenta en el cuidado de la salud mental? Porque la salud física está buenísimo, hay cuestiones que tienen que ver. Pero yo creo que hay un cambio en la salud mental y no sé si vas a coincidir en esto, sobre todo después de la pandemia, porque la empezamos a considerar o a ver de otra manera. O decimos, che, esto es importante. Sí. La pandemia nos afectó muchísimo, es cierto. ¿Y algún aporte para la salud mental? Perdón, me perdí. Para los papás, ¿qué les decís? ¿Cómo pueden ayudar más desde el lado del padre? Sí. Perdón, Agustín, me perdí. Yo les diría que, yo les recomendaría que, bueno, si no lo saben, en los tres niveles, aunque sea el autismo leve como el que yo tengo, se necesita ayuda. Que eviten determinadas frases como las que acabo de decir. Ya tenés tal edad, ya podés hacerlo solo. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué vos no? Y que lo ayuden. No necesariamente que estén sobre el hijo, pero es muy importante la ayuda. Y más con esta sociedad tan fluida en la que convivimos, porque no somos tan amigos de los cambios, sino de la estabilidad. Mira, acá hay un mensaje para vos de Ana, que dice, la entiendo un montón, pasa y yo no tengo autismo. Como, admirable Belu, nos dice Ana, que te sigue y acaba de mandar ese mensajito. Ay, un abrazo a Ana. A Ana y a un montón de gente que está ahí del otro lado que quizás no escribe, pero la verdad que desde el primer día, Belu, que viniste, la gente se va sumando y está haciendo, estás dando clases cada vez que venís, porque aprendemos todos, y eso está buenísimo. Aprendemos todos a ser más amigables con el otro. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.